Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale en el que jugaremos nuevamente con un sub en el desafío del nuevo emote, este sub también tiene canal de Youtube, así que si gustan ir a visitar su canal dejaré el link en la descripción. Entonces, vamos a jugar el desafío yo con el mazo de Miner Control tan famoso y el con Lockbait. Iniciamos. ¡Oh, no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Listo, ese arquerito mágico nos salvó la partida. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tercer partida ganada, como vencoroso cambió de mazo porque perdimos dos partidas que no mostré en el vídeo para no hacerlo tan largo, pero a ver si así nos va mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esos cementerios me preocupaban bastante pero terminamos ganando la partida con casi dos coronas, solo queda una. ¡Gracias! La tenta de de darleado a песilar este propostable. ¡Gracias! ¿gro sales es tendencia? ¡Gracias! ¡Aú�! ¡Gracias! ¡Gracias! ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Jugué pésimamente esa última partida Pero completamos el desafío y nuevamente conseguimos el emote Y bueno, agradezco a Coroso por su colaboración en la creación de este video Y a ustedes por verlo, sin más que decir hasta la próxima